Música Id y haced discípulos, lección 7 Una revelación fresca de Dios como Padre de amor Tema 12 Así es mi Padre Un saludo de Leopoldo y René Lobo Gracias por habernos acompañado en el primero de los tres temas de Dios como Padre de amor En el tema anterior, Tú eres mi Hijo amado Has empezado a renovar tu entendimiento de Dios como un Padre lleno de gracia y de verdad Y has comenzado a experimentar su afirmación en tu persona como Hijo amado Un Hijo precioso que tiene una identidad propia y un propósito tremendamente valioso en esta vida Con el tema 12 Así es mi Padre Recibirás mayor revelación de quien es el Padre Celestial Según nos lo enseñan las Sagradas Escrituras Y te abrirás a recibir directamente de Él la sanidad emocional que necesitas Aprenderemos como mejor recibir su amor y disciplina, sus valores y autoridad Fundamentos importantes que quizás tus padres no supieron proveer en tu vida Todo esto te debe traer un maravilloso orden y dirección en tu vida y un sentido de propósito Que hasta aquí no habías experimentado Amén La revelación que ya has recibido Te sugiero que anotes en tu diario espiritual de este curso de discipulado De qué maneras Dios ya se ha revelado a ti como Padre Ahora bien, algunos signos de que una persona lleva herida al alma Y necesita ser sanada en sus emociones Podrían ser cosas como estas Te pido que las escuches Porque quizás tú y yo nos identificamos con alguna parte de esta descripción Por ejemplo, una persona que lleva herida el alma No se siente libre en sus relaciones interpersonales Puede ser fría, sin afecto No sabe recibir amor de nadie Siente temor a ser rechazada Tiene conceptos equivocados acerca de Dios No sabe expresar sus sentimientos con honestidad Lucha mucho con sus depresiones Sufre ansiedad Es muy crítica con los demás No se quiere a sí misma ni se valora No admite equivocarse Puede ser obstinada, orgullosa Rehusa cualquier ayuda que se le ofrezca Y se resiste a cambiar Teme entrar en la intimidad de relaciones Como el matrimonio Teme cometer errores Se menosprecia a sí misma Es solitaria Cumple cada ley Y obedece mecánicamente Para recibir aceptación de otros Sobre enfatiza sus logros Lo que hago Cubrirá lo que soy Se dice O bien Actúa de una manera totalmente independiente Y libertina Y en total rebeldía Son características que nos hacen pesar Muchos Nos veremos reflejados en alguna De estas Alguna manera en esta descripción ¿Verdad? El proceso de santificación Después de tu conversión Prosigue con la sanidad Y restauración Emocional De tu alma Dile al Padre Sí Señor Me abro A tu espíritu Estoy atento a tu voz Para lo que me quiera mostrar Sobre el estado La condición De mi alma Gracias Señor Amén Amén Como en el cielo Así también en la tierra Si nuestro hogar terrenal No siempre ha podido ser Un fiel reflejo Del hogar celestial Podemos orar Que el hogar celestial Baje a la tierra Y que la voluntad del Padre Se haga en nuestro medio Como es hecha en el cielo Abramos nuestros corazones Para recibir la revelación Que las escrituras nos dan del Padre Abracemos estas verdades Aun a pesar de sentimientos contrarios Que podamos tener Debido a nuestras experiencias negativas Esta revelación Es parte De nuestra sanidad Como es el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Como es el Dios De la Biblia Vamos a ver Lo que dicen Las escrituras Una cosa que nos enseñan Las escrituras a Dios Es que Acerca de Dios Es que el Padre Nos ama Con un amor Incondicional En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Primera de Juan 4, 9 y 10 Haga lo que haga Dios siempre me amará Ese no es el problema El problema es si yo voy a responder A ese amor Y si lo voy a recibir Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Primera de Juan 4, 19 Otra cosa que nos enseñan Las escrituras Acerca de Dios Es que Dios es un Padre Tierno y lleno de afecto Él nos ama Y nos consuela En nuestros problemas Padre de misericordias Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Segunda de Corintios 1, 3 y 4 Otra cosa que nos enseñan Las escrituras Acerca de nuestro Padre Dios Es que Dios nos comunica Un sentido de dignidad Y de valor propio Jesús trató a la mujer Por ejemplo Con dignidad Y le comunicó Un sentido de valor propio En una cultura Donde la mujer Era tratada Con desprecio De la misma manera Nos trata el Padre Él cree en los más pequeños Él cree en los jóvenes Él defiende a los más débiles En Salmos 146 Versículos 7 a 9 Nos dice El plan de Dios Es que nuestros padres terrenales Sean un reflejo De su amor incondicional Para con nosotros Él quiere que este amor Se manifieste En expresiones físicas De caricias Y abrazos Y expresiones verbales De afirmación Que manifiesten Su aceptación Hacia nosotros Tal y como somos Amén ¿Ha sido tu hogar Un reflejo Del hogar celestial En cuanto al amor Y al afecto recibido? Si tus padres En vez de ser Ese reflejo Del amor De Dios En tu vida Te han rechazado O No te han aceptado Tal como eres ¿Cómo Has respondido A ese rechazo? O ¿Qué frutos Ha producido En ti Ese rechazo? Si has experimentado Deseos De no existir De morir Si te sientes Impulsado Siempre A ser Lo que Piensas Que Los demás Quieren que seas Para ser aceptado Si no sabes Dar afecto O responder Al afecto De tus seres queridos Si buscas El afecto El amor La afirmación En otras En otros De maneras Inapropiadas Haz tuya Esta oración Dile Padre Traigo a ti Mi rechazo Y Perdono Perdono A mis padres Por el rechazo Que me transmitieron O por lo mismo Tanto A un profesor O A una persona En autoridad En tu vida Sobre todo Cuando eras Pequeño Cuando eras joven Los perdono Dile Señor Los perdono Y Ahora Abre tu corazón Porque Dios Te va a transmitir El abrazo Y la aceptación Porque El Evangelio Dice Que En Jesús Nosotros Somos Amados Porque Jesús Es el Hijo Amado Y nosotros Estamos en Jesús Y en Él Recibimos la Aceptación De Dios Así que Recibela Ahora mismo En tu corazón Dice Señor Recibo Esta Aceptación Este abrazo Este amor Y en oración Rompe Y vamos a hacerlo Rompe toda maldición Sobre tu identidad Que tus padres Te hayan transmitido Por ejemplo Si tus padres Te solían repetir Eres un inútil No sirves para nada Puedes orar De la siguiente forma Padre Dios En el nombre de Jesús Rompo Toda maldición Que estas palabras Han traído Sobre mi identidad Declaro Que no soy eso Que no soy un inútil Sino que tú me has dado Unos dones Preciosos Los cuales quiero usar Para servirte Con todo mi amor Declaro que tú Me amas Y tú Me aceptas Y tú Me guiarás Y prosperarás En todo lo que hago Amén Amén ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Vamos a seguir viendo En las Escrituras Que nos enseñan Que Dios Es un Padre justo Podemos confiar En que su justicia Y su autoridad Sobre nosotros Es para protección Él es la roca Cuya obra Cuya obra es perfecta Dice en Deuteronomio 32.4 Porque todos sus caminos Son rectitud Dios de verdad Y sin ninguna iniquidad En Él Es justo Y recto También en Juan 17.25 Dice Padre justo El mundo No te ha conocido Pero yo Jesús Te he conocido Y estos Han conocido Que tú Me enviaste Y en Salmos 146 Versículo 7 Dice Dios hace justicia A los agraviados ¿Qué más nos enseñan Las Escrituras Acerca de nuestro Padre Celestial? Nos enseñan Que Dios Nos disciplina Con amor En Hebreos 12 9 a 10 Dice Por otra parte Tuvimos a nuestros Padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor Al Padre de los Espíritus Y viviremos? Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Para lo que nos es Prohechoso Para que participemos De su santidad Otra cosa Que nos enseñan Las Escrituras Acerca de nuestro Padre Celestial Dice Dios No nos rechaza Cuando fallamos Oseas 11 1 a 4 Cuando Israel Era muchacho Yo lo amé Yo enseñaba A andar Al mismo Efraín Tomándole De los brazos Que imagen Más tierna Más hermosa La imagen Del Padre Dios Que está enseñando A su hijo A andar Con ternura Con paciencia Con alegría Así es nuestro Padre Celestial Dios siempre Cumple Lo que promete Dios no es hombre Para que mienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Números 23 19 La autoridad Provee Confianza Dirección Orden Protección Poseer Convicciones Morales Y espirituales Y saber Transmitirlas A los hijos Es la mejor herencia Que un padre Puede dejar A su hijo ¿Qué sucede Cuando no hay autoridad? Hay anarquía Y el abuso De autoridad Es autoritarismo La disciplina Injusta O airada Provoca rebeldía E insumisión Si no hay autoridad Hay falta De confianza En sí mismo Inseguridad E indecisión Si un padre Promete Y no cumple Está faltando Al valor De la verdad Y hace que su hijo Desconfíe de él Si un padre Amenaza Con castigo O disciplina Y no lo cumple Está enseñando Al hijo A ser irresponsable Proveyeron Proveyeron tus padres De autoridad Disciplina Valores En tu vida Si necesitas Recibir sanidad Sigue Pasos como estos Primero Expresa a Dios En oración ¿Qué fue lo que pasó En aquel momento O situación Que el Espíritu Santo Ha traído a tu mente Y está queriendo sanar Y esa situación Que te dejó herido Que te hizo tanto daño Menciona delante Al Señor ¿Cuál fue la falta? Abandono físico O emocional Abuso físico O verbal Explosiones de ira Autoritarismo Dile al Señor ¿Qué sentimientos Provocó en ti Dicha humillación? Temor Vergüenza Anulación De tu personalidad Rabia Rebeldía Temor Odio Contra tus padres Desde esta posición De Estar en contacto Con tus sentimientos Más profundos En esta situación Ahora Perdona Dile a Dios Que perdonas A tus padres Por esta falta Contra ti Y que renuncias A seguir aferrándote A ese dolor Y a tu deseo De hacer que ellos Reconozcan Que ellos vean El daño Que te han hecho Ahora bien Arrepiéntete Por tu culpa En esta situación Si la herida No ha sido solo Falta de tus padres Sino la forma Como tú Reaccionaste Pide a Dios Que te perdone Y depon Tu rebeldía O sal De tu caparazón De autocompasión También debes pedirle Perdón al Señor Por haber intentado Llenar Ese vacío De amor Con cosas Que te han hecho Más daño Relaciones ilícitas O no saludables Adicciones Etcétera Por causa Por causa del rencor O por juzgar A nuestros padres Faltamos En honrarles Y terminamos Imitándoles Debemos arrepentirnos Por haber caído En imitar Su ejemplo En nuestra manera De actuar Con nuestro esposo Esposa Con nuestros hijos Permíteme Según Vas por estos pasos Y ahora De esta manera Hacer una oración Por ti Padre Nos ponemos de acuerdo Con la oración De este hermano De esta hermana Sellamos Con la presencia De tu Santo Espíritu Esta petición Señor Y este ofrecimiento De perdón A cualquier persona En autoridad En su vida En especial A sus padres Especial Señor Mente Personas Que Que han Sufrido El intento De aborto Que han sido Profundamente Rechazadas Oh Padre Señor Esta agresión En el lugar Donde ellos En su vientre Debía estar Protegidas Pero tú Le has permitido Vivir Como dice El Salmo 139 Tu embrión Vieron mis ojos Y hasta ahora Esta persona Está aquí Y está aquí Señor Para ser sanada Para ser completa Para ser restaurada Y Señor Te pido Que comuniques Esa autoridad Esos valores Afírmala Confírmala En tu voluntad Que es buena Es agradable Es perfecta Señor Y haz de mi hermano Una persona firme Segura Decidida Que es lo que Señor La importancia De la autoridad La disciplina Los valores En su vida Muchas gracias Porque nos está sanando En el nombre de Jesús Y por la unción De tu Espíritu Santo Amén 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 Acompáñanos Al siguiente Vídeo Seguiremos Con la lección 7 Y el tema 13 Soy un hijo Restaurado Y reconciliado Es el tercero De estos tres temas De Dios Como Padre de Amor Que es el tercero De Dios Que es el tercero De Dios De tu